Esto es un tema en el que no se puede decir si yo autorizo el ingreso de la Fuerza Pública al campus universitario o si yo no la autorizo. Esto se trata de ponderar lo que está pasando en el momento de la situación específica. Ninguna entidad pública o privada per se, por llamarse entorno universitario o unidad universitaria, puede atribuirse la facultad de decir que la Fuerza Pública no puede ingresar cuando lo que está pasando es vandalismo, se están destruyendo los computadores, se están dañando las instalaciones, se está agrediendo la vida de quienes no hacen parte de estas actividades de protesta, que ya no son de protesta sino de vandalismo como lo pudimos percibir anoche. Nuestro equipo GAEP hizo una mediación con los encapuchados que no fue aceptada, pero ya los mismos estudiantes de la universidad se fueron a las manos con los encapuchados porque ya no resisten ni soportan más todas estas agresiones que están sufriendo, pero además el vandalismo y el no poder seguir estudiando. La autonomía universitaria no le da la facultad absoluta al rector para decir cuándo puede ingresar la Fuerza o no, porque es que si se están cometiendo conductas delictivas, esa es una de las funciones de la policía, prevenir y contravenir el delito y contenerlo. Entonces en ese orden de ideas, si hay una situación de flagrancia, lo que la policía tiene que hacer es ingresar y contrarrestar esta situación de flagrancia. Hace mucho rato las universidades vienen malinterpretando el concepto de autonomía universitaria y hace mucho rato la Fuerza Pública debería haber ingresado a estos centros para poder conjurar las actividades delictivas, manejo de explosivos. Hemos tenido en muchas universidades como la pedagógica que los estudiantes que están en estas protestas llevan explosivos y han sido objeto de estas explosiones que no han podido manejar y han tenido amputaciones, han perdido la vida. Esas son conductas delictivas y la policía ni la fiscalía tiene por qué pedir permiso para ingresar a conjurar estas conductas delictivas. Lamentablemente ese es el conformismo en el que hemos ingresado ahora, que entran vándalos, que entran personas que no pertenecen a las universidades a hacer y deshacer en las universidades. La pregunta que yo le formularía al secretario de Gobierno, al secretario de Seguridad y a la misma alcaldesa es, ¿qué está haciendo la Administración Distrital de Bogotá para conjurar? No podemos seguir echándole la culpa al vandalismo y que la policía y que la Fuerza Pública y que los órganos de investigación o de inteligencia no determinen quiénes son los que están entrando a los campos a hacer el daño que están haciendo.